Este día la Corporación Municipal se llevó a cabo una reunión de suma importancia para hacer una revisión y análisis de los avances al Plan Municipal de Seguridad, reunión a la que fueron convocados varios representantes, entre ellos miembros de la Corporación Municipal, Tránsito, Desarrollo Comunal, Turismo, el Primer Batallón de Ingenieros, Juez de Policía, entre otros. De esta reunión se espera obtener ideas que puedan sumar a la seguridad ciudadana, ya que como es conocido por todos, a partir del mes de septiembre se tendrá cualquier cantidad de actividades con el fin de mostrar los atractivos que la capital del Alcitrón posee, donde además se espera contar con miles de turistas quienes estarán visitando nuestra ciudad, esto a raíz del Festival de Las Flores. En imágenes de David Mayer, reportó Anabely Tejeda.